Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Estamos tocando el tema de la paternidad. En muchos casos los hombres no tienen modelos de cómo ser padres afectuosos e integrados, ya que los modelos tradicionales de la paternidad son de proveedor económico y disciplinario, lo que forma una barrera entre padres e hijos para mantener una relación basada en respeto y afecto. Es por eso que el inculcar y promover valores desde el hogar es algo que se tiene que dar todo el tiempo. Esto va a hacer que los niños y niñas tengan unas mejores condiciones y un mejor desarrollo integral y puedan tener una mejor comunicación con sus padres. Para profundizar sobre este tema, Cristabel Alvarado realizó la siguiente entrevista. Y yo me encuentro por acá con el licenciado Moisés Cordero, él es psicólogo y también pertenece a la Red de Masculinidad. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por la oportunidad. Hablemos un rato sobre la paternidad. ¿Por qué podemos decir que la paternidad es aprendida? Bueno, realmente el ser padre te conlleva una serie de compromisos que lo vas aprendiendo en el camino. No existe un manual específico para ser buen padre. Padre puede ser cualquier hombre, pero tener una paternidad aprendida conlleva una connotación muy amplia en el compromiso, en el acompañamiento de tu hijo, de tus hijas, en la parte afectiva, en la parte académica, porque muchas veces nosotros lo vemos solo por la parte de proveer, la parte económica, pero el jugar, el realizar tareas, el salir con ellas, el contarte qué le pasa, cómo se siente. Entonces, ese es parte del aprendizaje de la paternidad, de una buena paternidad saludable. Y eso le conlleva un mejor crecimiento a los niños y a las niñas. ¿De qué manera se aprende a ser padre o lo que socialmente se reconoce como padre responsable? Ah, es una pregunta bien amplia y compleja. No existe un manual específico para ser buen padre. Tiene que ser y partir de tu actitud, de tu actitud hacia el amor, hacia el cariño, la comprensión. Estar al lado de nuestros hijos, nuestras hijas, para que ellos puedan verte como un padre, como un modelo. Cualquier hombre puede ser padre, pero ya agregamos ese otro término de responsable, es donde vos das ese acompañamiento, ese compromiso personal con tu hijo, con tu hija. Y así ellos se desarrollan mucho mejor en el colegio, en sus relaciones personales con sus compañeros y sus compañeras. Una persona que no ha tenido un buen referente afectivo paterno, ¿puede llegar a ser un buen padre también? Bueno, hay un psicólogo que se llama Albert Bandura que habla sobre el modelaje. Y el modelaje, el modelo original que es nuestra familia. Puede haber un rompimiento también de ese modelaje. Por ejemplo, yo no conocí a mi papá. Bueno, lo conocí cuando era mayor. Nunca me crié con él, pero yo me considero que soy un buen padre con mis hijas. Y estoy rompiendo con ese ciclo. Entonces yo le acompaño a ellas, yo estoy con ellas, yo juego con ellas. O sea, me gusta disfrutar su niñez, su infancia. Y eso es parte de que vos podés romper esa cadena que venimos arrastrando de nuestros padres. Ese cambio que necesitamos en nuestra sociedad, parte de cada hombre, de cada padre, para que podamos tener una sociedad más justa, más equitativa. Partiendo de tu experiencia, Moisés, y de la experiencia de los hombres que has visto participando de la red de masculinidad, ¿qué tanto influye tener o no tener un referente paterno en la familia? Bueno, fíjate que es bien determinante realmente que esté el referente paterno, porque es insistituible el papel de un padre, pero no es un determinante. Por ejemplo, en uno de los cursos que hicimos nosotros a través de la red sobre la paternidad comprometida, afectiva, vimos que muchos padres ingresaron al curso y tenían abandonado a sus hijos, a sus hijas. Y a través del curso ellos cambiaron algunos patrones de conductas y actitudes. Y ahora ellos están con sus hijos, con sus hijas, les acompañan, les quieren, les estiman. Y hay ese acompañamiento. Entonces, vuelvo a lo anterior, de que los hombres sí podemos cambiar, podemos ser diferentes padres, podemos ser nuevos padres. ¿Cómo podemos construir en los niños valores de responsabilidad ante la paternidad futura? La única forma que puedan los niños, las niñas puedan crear con esos valores es que te vean a vos. Si ellos tienen ese referente tuyo, ellos van a ver, qué bueno es mi papá, yo quiero ser como él. Entonces, ellos tienen modelos sociales o modelos familiares que ellos identifican con esos tipos de actitudes. Entonces, vemos que Moisés nos explica, ¿verdad? Desde la parte de la experiencia de la red de masculinidad, desde su propia experiencia, de que hay círculos que podemos romper. Hay círculos en los que podemos salir adelante, que los hombres pueden ser buenos padres. Si tal vez no tuvieron un referente en su niñez de un buen ejemplo paterno, pueden romper con ese círculo y perfectamente pueden ser buenos padres. Excelentes padres y un buen ejemplo para su hijo, para poder salir adelante y tener una muy buena familia con una mejor calidad de vida. Volvemos con Katherine y con Andrea. Con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Padres de familia, recuerden, el rol de padre es igual de difícil al rol de la madre. Sin embargo, como adultos responsables o como personas que ya tienen a cargo a un nuevo ser que tienen que educar, tienen que darle la oportunidad de estar al lado de ustedes, brindarle su amor y también hacer valer sus derechos. Es deber de padres y madres ser modelos y guías para asegurarles entornos saludables a los hijos e hijas, independientemente se conserve o no el núcleo familiar. Una relación con los hijos es una relación para toda la vida. Queremos felicitar nuevamente a los padres de familia, a los padres que han sido responsables y a los padres que compartieron sus historias para el programa del día de hoy. Para opiniones y comentarios no se olvide de buscarnos por nuestra página de Facebook o por el correo. Y si usted no ha visto alguno de nuestros programas, nos encuentra en el canal de YouTube Hablemos Un Rato. Fue un gusto haber estado hoy domingo con ustedes. Se despide Katherine Estrada. Y Andrea Carballo, no olvides sintonizarnos el próximo fin de semana. Disfrute su domingo.